¡Hola chicas! ¿Cómo están? Soy Dulce Hernández, fundadora de Divina Por Siempre. Y bueno, pues ahora vamos a ver un look de maquillaje que seguramente te va a ayudar a lucir súper guapa, súper hermosa en esta próxima celebración del Día de San Valentín. Y esta vez quise hacer un look de maquillaje que la verdad es que es muy muy sencillo, hasta cierto punto algo natural, algo muy básico, para aquellas que a lo mejor no están muy adentradas al mundo del maquillaje y quieren algo como muy sencillo, muy natural sobre todo. Sí, bueno, pues este look de maquillaje yo creo que les va a ayudar demasiado, y aparte les va a ayudar a resaltar mucho la belleza de su mirada, sobre todo también el color de los labios, ¿sale? Entonces, pues espero que te guste, que lo puedas recrear, lleva un poquito de tiempo, por supuesto no te voy a decir que en cinco minutos lo vas a lograr, pero sí lleva un poquito de tiempo, que la verdad vale la pena para, como te digo, resaltar tu belleza natural. Entonces, bueno, pues te lo dejo, el paso a paso, a continuación, y bueno, pues vamos para allá. Vamos a iniciar este look de maquillaje cepillando nuestra ceja para enseguida darle forma, ahora con nuestro gel delineador, ¿sale? Entonces vamos a empezar a tomar un poco de producto y vamos a empezar a delimitar el límite inferior de nuestra ceja con nuestro pincel, y vamos a continuar haciéndolo igual en la misma parte de arriba, ¿sí? Pero ahora sí vamos a llegar hasta el fin o lo que es la colita de la ceja. Enseguida vamos a empezar a rellenar toda esa parte que hemos delimitado, y al último, con lo que sobre nuestro pincel, vamos a empezar a rellenar el inicio para que este no quede tan marcado, ¿sale? De todas maneras, bueno, pues vamos a empezar después a difuminar con nuestro cepillito, vamos a retirar el exceso, ¿sí? Y vamos a ir acomodando los pelitos en su lugar. Ahora vamos a emparejar el tono de nuestro párpado con un tono carne mate, y esta sombra nos va a servir también para formar una base más aterciopelada y permitir difuminarnos mejor las sombras que vamos a aplicar después, ¿sí? Aplicarla con toquecitos desde la línea de las pestañas hasta llegar al largo superciliar de la ceja. Ahora vamos a tomar con nuestro pincel para difuminar una sombra clara, marrón, y la vamos a empezar a aplicar sobre el párpado fijo, ¿sí? En movimientos circulares de afuera hacia adentro, de manera que esta sombra quede perfectamente difuminada porque precisamente en nuestra sombra de transición. Ahora con un pincel sesgado vamos a tomar nuestra sombra de profundidad, es decir, nuestro marrón oscuro, y lo vamos a empezar a aplicar justamente en la esquina externa de nuestro ojo para formar lo que es la B o el 7 invertido, ¿sí? Y bueno, pues aquí vamos a empezar a barrer desde afuera hacia adentro, más o menos a la altura de la cuenca, este, sin llegar al centro del párpado, solamente marcar muy bien esta parte que es importante para darle ese acento a nuestra mirada y que, como te digo, genere cierta profundidad que necesita el ojo. Entonces trata de saturar muy bien y al último difuminar con el color de transición. Ahora con un pincel plano vamos a empezar a depositar la sombra protagonista de este maquillaje que va a ser un doradón acarado y lo vamos a aplicar igual empezando desde el lagrimal, la línea de las pestañas, saturar bien bien esa parte, sobre todo lo que es el centro de nuestro párpado y ya al último lo que queda en nuestro pincel lo vamos a ir integrando con el color de la profundidad o bien con la cuenca, ¿no? Pero trata de que quede bien saturada esta zona. Ahora con un pincel más delgado vamos a empezar a definir la línea de las pestañas y lo vamos a hacer con toquecitos muy muy ligeritos para que quede bien marcada esta línea. Para dar luz a nuestro maquillaje vamos a empezar a depositar en el arco superficial de la ceja un tono carne mate, ¿sí? Que es decir, que le va a dar luz a esta zona, que es uno de los puntos altos del rostro que se iluminan y después vamos a tomar una sombra más macarada como este dorado y lo vamos a aplicar justamente en el lagrimal. Una de las partes que caracteriza este maquillaje pues va a ser el delineado de ojos, por lo tanto tenemos que hacerlo lo más perfecto posible y, bueno, pues que se marque bastante para que, bueno, pues esto haga que nuestra mirada, nuestro maquillaje básico de ojos pues resalte aún más, ¿no? Entonces vamos a empezar delineando la línea de las pestañas bien bien pegadas, por supuesto bien definida y marcada esta línea, por supuesto no se te olvide el lagrimal tampoco, ¿sí? Y una vez que ya la tengas bien marcada, ahora sí vamos a empezar a trazar la colita del final de nuestro ojo, de nuestro externo para almendrarlo aún más y vamos a unir una línea con la línea de las pestañas que ya hicimos anteriormente. Entonces trata de hacerlo muy bien, si puedes sellarlo con sombra negra mejor para que dure más. Ahora vamos a empezar a aplicar nuestra base de maquillaje, recuerda, vamos a empezar desde el centro de nuestro rostro hacia los extremos, ¿no? Haciendo énfasis muy mucho, mucho en las partes donde necesite alguna cobertura en especial, por ejemplo donde hay manchitas, granitos, etcétera. Sí, entonces ahí trata de saturar más de producto, pero bueno, pues el punto es de que obtengas un acabado uniforme en todo tu rostro, ¿de acuerdo? Entonces vas a también maquillar ahora tus labios porque pues ahora sí vamos a hacer una parte diferente en nuestros labios, pero bueno, pues difumina bien en los contornos, línea del cabello y en el cuello, ¿no? Entonces trata de cubrir muy bien y obtener un tono uniforme. Se me había pasado la máscara de pestañas, entonces satura muy bien la raíz, ¿sí? ¿De acuerdo? Acuérdate. Y después vamos a distribuir con movimientos en zigzag de medias a punta hacia el producto para evitar que se formen algunos grumos, ¿no? En este maquillaje puedes utilizar hasta dos capas o tres si tú quieres más intensidad y en la parte de abajo, igual con movimientos en zigzag, puedes aplicar una capa o dos, ¿sale? Lo siguiente, pues bueno, va a ser sellar nuestra base de maquillaje que ya teníamos y lo vamos a hacer con nuestro polvo traslúcido con toquecitos por todo nuestro rostro y después vamos a tomar un poco más de este producto y lo vamos a empezar a difuminar con movimientos circulares desde la frente, bajando hacia las mejillas y la barbilla. Entonces el punto es de que quede un acabado aterciopelado. Ahora vamos a tomar un poco de nuestro rubor y lo vamos a depositar justamente en el centro de nuestro pómulo. Vamos a ir sonriendo y lo vamos a depositar ahí, vamos a saturar muy bien esta zona y lo vamos a difuminar hacia la siena. Ahora vamos a iluminar nuestro rostro justamente encima del pómulo, hacia la ceja, en el arco de cupido, en la punta de la nariz, también en la barbilla y lo que sobre en puente nasal y frente. Ahora vamos a empezar a delinear nuestros labios, lo vamos a ir con nuestro delineador rosa y justamente en el contorno. Esta vez no los vamos a rellenar por completo, solamente vamos a rellenar un poco las orillas y el centro vamos a tratar de dejarlo libre porque vamos a hacer un maquillaje degradado de labios. Entonces queremos que la orilla quede más saturada, es decir, más rosa que el centro. Entonces delimita muy bien esta zona. Ahora con nuestro pincel para labios vamos a empezar a depositar nuestro rosa fuerte en la orilla, como te decía, de nuestros labios. Lo vamos a hacer de manera siguiendo el delineado que hicimos anteriormente, si salimos de él y cubriéndolo por supuesto y lo vamos a hacer en un tono también uniforme. Entonces ten mucho cuidado de no saturar el centro porque finalmente aquí es donde vamos a aplicar otro color para hacer ese degradado en nuestros labios. Después con este mismo pincel de labios vamos a tomar ahora un rosa más claro y lo vamos a depositar justamente en el centro de nuestros labios para que se vea un tono más fuerte en la orilla y uno más claro en el centro. Entonces difumina, trata de difuminar muy bien donde se vaya a unir el color para que no se vea como muy marcado un color y otro. Entonces trata de hacerlo con calma. Si tú quieres, bueno, pues puedes aplicar gloss justamente en el centro de tus labios para que se vea un maquillaje más natural de labios y bueno, pues también que se vean con más volumen. Y aquí tenemos la primera parte de nuestro rostro maquillado para que veas la diferencia contra la que no está maquillada. ¿Qué tal? Me encanta ver esta diferencia. Aquí tienes el antes y el después de este look de maquillaje para que puedas ver la diferencia ahora sí por completo, ¿sale? Y bueno, pues espero que te haya gustado este look bastante natural, que puedas lucir en tus momentos de día, tus ocasiones especiales de día y lo puedes recrear en ti misma. Nos vemos en el siguiente video. Un beso. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!